La prevención de las enfermedades a través de acciones comunitarias es uno de los retos que enfrenta el sistema de salud nicaragüense, así lo consideran representantes del movimiento comunal nicaragüense. En general pues hemos ubicado que hay algunos avances, pero evidentemente los problemas son tan complejos, tan difíciles, las limitaciones en términos generales, que siempre vos tenés retos y tenés brechas. De tal manera que desde el movimiento comunal hemos ubicado, hemos abordado el hecho de que hay algunos logros, por ejemplo hospitales nuevos, pero eso tiene que también al Estado llevarle el compromiso de que ese elemento clave en materia de salud esté dotado de manera integral, desde el punto de vista de la atención. Ahora es importante ubicar de que hay especialidades en algunos territorios donde nunca lo hubo, donde nunca lo hubo, pero tenés también de alguna manera carencia de medicamentos, es objetivo, pero la gente siempre requiere ese recurso como derecho, pero igualmente en algunos casos, igualmente lo hemos dicho, creo que hace falta mayor calidez en la atención y calidad también en la atención. Hay avances, pero igualmente desde el sistema nos parece que se tienen algunos retos, pero de igual manera desde el sector comunitario al que nosotros representamos también hay algunos retos. Por ejemplo, nos parece que la red comunitaria, que es un hecho fundamental en el país en materia de producción social de la salud, tiene que dar un salto en materia de la promoción integral. La promoción conlleva prevención, conlleva el hecho de que la gente esté permanentemente fiscalizando su derecho para que haya calidad y calidez, y evidentemente lleva participación constante, permanente. ¿Por qué te lo digo? Porque de alguna manera tenemos en el país un gran capital, pero esa participación a veces es como inconstante, como intermitente. O por ejemplo, también un hecho que tenemos que revertir como país, y lo ubico como tenemos porque es una responsabilidad comunitaria, evidentemente, pero también una responsabilidad del modelo en general y del sistema en general. Creo que hay que pasar de una actitud un poquito reactiva frente a la enfermedad, a la promoción de la salud. Yo creo que ese quiebre del punto de vista social, del punto de vista de salud, en algún momento tiene que darse. Es difícil que se dé de manera absoluta, porque siempre requerís atención, siempre hay enfermedades, siempre hay epidemias. Pero fortalecer los niveles de promoción de la salud en el ámbito preventivo, de tal manera que el hospital sea una alternativa al que vos acudás al final, cuando ya no tenés la salud en la comunidad. De tal manera que ese es un elemento clave en materia de la promoción de la salud, el factor preventivo, el factor educativo, el factor participativo, y ese es un reto. Como igualmente también es un reto el fortalecimiento de la red comunitaria en cantidad y en calidad. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, a tu casa llega de manera muy humana, muy fraterna, solidaria, voluntaria, llegan los brigadistas o llegan algunos actores comunitarios de salud, pero de repente llegaron, entraron, echaron el abate y como que ni tú ni mú. El consejero, el brigadista tiene que ser un consejero comunitario, tiene que ser un orientador comunitario, tiene que tener conocimiento e información de tal manera que no solo eche el abate, o no solo esté frente a la enfermedad, sino que esté frente a la prevención de la enfermedad. Y eso implica un proceso sólido de capacitación de información del brigadista, de la red comunitaria, de tal manera que se traslape a ese nivel de mayor conocimiento, de mayor empoderamiento, de mayor información por parte de la red, de tal manera que la gente se sienta ahí informada, ahí comunicada, ahí con el conocimiento en materia de salud, de tal manera que evite enfermarse, y por lo tanto evite irse al hospital. Son grandes retos lo que tenemos como país, como red comunitaria, de tal forma que el año se nos presentan distintos retos, distintas oportunidades e incluso en materia de alianza, porque la salud es algo que no solamente lo producís vos, tiene que ver con un entorno saludable en materia de alimentación, en materia de hábitos de vida, en materia de higiene comunitaria.